El aval a un documento que unas personas habían realizado considerando que no tenían experiencia, con mayor razón tenían que ellos entrar a conocer el contenido de ese documento para poderlo avalar y de esa forma entregarle el servicio a Droguería Visa de Guatemala S.A. El momento de mencionar también es de que la juzgadora hizo ver de que esta empresa se dedica a la compra, a venta, a exportación de productos farmacéuticos. No se menciona la patente de comercio que esta empresa se dedique a la prestación de servicio médico, principalmente al servicio de hidrógeno espiritual. De esta forma es como se está resolviendo la audiencia y tomando en consideración la hora y las 12 horas de audiencia que se han realizado, se considera de que la audiencia podría aplazarse para mañana. Debido a que ahorita al finalizar de la juzgadora de resolver si los liga o no a proceso, tendría que darle la palabra nuevamente al gestor del Ministerio Público para que este solicite que las personas ligadas a proceso queden en prisión preventiva. Le da la palabra a los abogados, a los 17 abogados, para que estos se opongan a la prisión preventiva solicitando en su momento una medida sustitutiva, cancelando una caución económica y bien firmando el libro de asistencia en el Ministerio Público. Y al final la juzgadora estaría resolviendo si las personas sujetas a una investigación son enviadas o no a un centro carcelario. Por esa razón es de que se estaría previendo de que la audiencia estaría finalizando hasta mañana miércoles en hora de la mañana para poder resolver si estas personas quedan sujetas o no a la prisión preventiva después de haber quedado ligadas a proceso. De esta forma es como se desarrolla la audiencia. Este es mi reporte y yo regreso con ustedes al estudio central. Muchísimas gracias Hugo Morales. Continuamos. En el momento en el que nosotros conocemos la situación de la de la de la de Pisa, tomamos la decisión de hacer una supervisión. A las instalaciones y tenemos un muestreo que va a ser dado a conocer en sus resultados de la calidad de los productos que tenían, porque realmente son soluciones las que ellos nos podían proveer, que podían proveer al Estado de Guatemala. Se hace la evaluación y cabe la mención además de que la autorización de su licencia sanitaria, hicimos la verificación, está autorizada desde el año 2011. Eso nos da la pauta de que al nada más tener los resultados del laboratorio podamos dar a conocer la condición y la calidad de los productos con los que nosotros hicimos las evaluaciones técnicas. Asimismo, Luis Monterroso afirmó que el Ministerio de Salud nunca ha realizado algún contrato de compra con la empresa Pisa. Cuando se refiere al Ministerio de Salud Pública, la UNAER, que tendría que ser la unidad de atención al paciente renal, al enfermo renal crónico, es la entidad con la que pudiera tener algún nexo. Pero cabe la mención de que bolsas de diálisis peritoneal no ha comprado en ninguna ocasión, la gran mayoría, la totalidad de ocasiones se ha comprado con la marca que ha demostrado ser la que presenta las cualidades para que el paciente renal esté seguro. Y de hecho, en este momento se elevó nuevamente a la Junta de Calificación un proceso de compra importante que puede permitir que haya un abastecimiento de bolsas de diálisis peritoneal ambulatorio para todo el resto del año. Para TN23, Denisa Carías y Julio Hernández. El Pleno de Magistrado del Organismo Judicial acordó otorgar un permiso sin goce de salario a la magistrada Blanca Stalin para que se ausente de sus labores por motivos personales. Cuando se hizo saber de su posible vinculación al caso La Línea y se capturó a su hijo Otto Molina Stalin por ser uno de los indicados de la contratación anómala que hizo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con la industria farmacéutica PISA para servicios de diálisis peritoneal a los pacientes del Ix que son enfermos renales, la magistrada Blanca Stalin solicitó permiso de un mes sin goce de salario ante la Corte Suprema de Justicia, el cual le fue otorgado desde el momento que hizo la petición. Sí, efectivamente, la magistrada el día de ayer presentó una solicitud en donde pidió a la Corte Suprema de Justicia que se le otorgue un mes de permiso sin goce de salario por asuntos meramente personales y de conformidad con los procedimientos inmediatamente como que a los magistrados y en pleno pues se acordó concederle ese permiso que ella solicitó. Enseguida pues se designó a la magistrada Delia Dávila, que en ella va a presidir la Cámara Penal durante la ausencia de la magistrada en mención. Y aunque ya fue nombrada la presidente interina de la Cámara Penal para que la represente en su ausencia, aún se desconoce si la funcionaria judicial podría ser investigada por las autoridades. En referencia al escándalo de corrupción en el ICS, algunos empresarios estiman que no todos los detenidos deberán estar privados de libertad. Consideramos que lo que debe privar es definitivamente el debido proceso, se debe determinar cuál es la participación que tuvieron cada una de las personas en este ilícito. Yo creo que no se puede generalizar respecto a la participación de todos en la misma medida o con el mismo dolo o con la misma intención de delinquir. Entonces esperaríamos que se aplique el debido proceso y se liguen a proceso únicamente a las personas que tienen verdadera responsabilidad en este caso.